Voy a cantar el corrido de Ostorgio Galindo Vega Un señor muy conocido que vivió allá por la sierra En mesa del huracán, municipio de madera Fue un hombre trabajador, responsable y dedicado Trabajo de afilador en tiempos del colorado Y en mesa del huracán, a varios dejó maestreados Desde una edad muy temprana salió a enfrentarse a la vida Por ser el único hombre, sustento de su familia Aurora, Francisca y Diva, también su madre querida Siendo apenas un chiquillo la familia mantenía Sacrificando su infancia, trabajando día con día Se fue a los sacerraderos, buscando una mejor vida Después de muchos afanes Desengaños y aventuras Trabajando de ayudante Sufriendo mil amarguras Supo salir adelante Navegando con bravuras Navegando con bravuras En los bosques de Chihuahua Se oye el silbar de los pinos Como contando su historia A hijos, nietos y sobrinos Vive siempre en la memoria De quienes lo conocemos Siempre existe una gran leona Donde hay un león destacado El tiempo a nadie perdona La vida nos ha enseñado Hoy le brindo esta corona A mi maestro y cuñado Ya no sé qué más cantar Le subió Un grafial muy extensa Habría mucho que agregarle Pero el tiempo ya no deja He compuesto estos cantares Del caracol a la mesa Cantando ya me despido Me voy chiflando en la loma Los versos de este corrido No deben tomarse a broma Quiero que presten oído De tu cuatastra Oklahoma